El presidente chino Xi Jinping ordenó no escatimar esfuerzos para minimizar el número de víctimas después de que un terremoto de 6,8 grados de maquitús sacudiera a la provincia de Sichuan en el surroeste de China. Xi subrayó que salvar vidas debe ser considerada como la labor propietaria y urgió a fortalecer la monitorización sísmica, la prevención de desastres secundarios y alojamiento apropiado de los afectados. Asimismo, el presidente chino solicitó al Ministerio de Gestión de Emergencias y a otros departamentos relacionados el envío de equipos a Sichuan para guiar el trabajo de ayuda y ordenó al Ejército Popular de Liberación y a la Fuerza de Policía Armada del pueblo chino apoyar activamente los esfuerzos locales. A su vez, el primer ministro Chinori Keqiang instó a realizar una rápida evacuación de la situación y a maximizar los esfuerzos de rescate y de atención médica.